Con mucho cariño para los pasantes del 2019 Alcides Choque, señora Jimena Charca Esta canción va con mucho cariño para ustedes Y para las mujeres solteras también Tremendo abrazo para ellos Muchísimas gracias a los pasantes Para el bloque Papis Manis, ¿dónde están? El bloque Papis Manis, arriba Quiero que levanten las manos, salgan a todos Buena, buena La, aquí, vaya La, aquí, vaya Esta canción no pertenece a Hugo David de Lirios Te lo canto yo, te lo canto yo, Alexito Amador Delismas, del amor Lulima la amamos, Lulima la amamos Buena, 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 buena Buena, buena, buena ¿Cómo le decimos? ¿Y quién desaste? Alex Amador Claudio Amador Claudio Amador Buena, buena, buena Buena, buena, buena Oye ¿Qué gusta, qué gusta? ¿Qué mismo? ¿Qué rico, qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué gusta, qué gusta? Muévete, muévete Tú y yo bailando pegadito Tú y yo bailando pegadito Tú y yo bailando pegadito Tú pegadito Tú pegadito Tú pegadito Tú y yo bailando 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 pegadito Creíndote sin estar, cariño como el mío, ya nunca tengo No, no, que no, ya nunca tengo Levanta tu cerveza y toma, levanta tu chela y toma Levanta tu cerveza y toma, toma, toma Toma que toma, toma que toma, toma que no donas cerveza Toma que toma, toma que toma Es la bendición del cielo Ahora las mujeres, a ver Mueva chiquita, mueva, mueva chiquita, mueva Mueva chiquita, mueva Muevete, muevete Buena lechita, mueva Original papá Me ganó el mix Cantamos Eres como eres Una sinvergüenza Por tomar a bonita mentes, ilusión a los corazones Dices que me piensan Que luego te lo hicieras No te da que una lastima Ay, 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 yo estoy con mi cabrino Por eso te digo Por eso te digo La licitera Es como otra vez, puede que que suerte No te da que no, siempre nos aqui traigo seas feliz con tu amor, cantamos con todo. Me vale si te vas con otro, después de mi crecer, aquí entre el amor, con otro, con que te has creído, pues sin matar, un camino como el mío, y ya nunca tendrás, no, no, que no, y ya nunca tendrás. ¡Huevanse! 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 Oye, revisen los caras. Eso sí, me vale, me vale si te vas, y no la gente, cuñao. ¡Mirfumo grande! Dímelo, 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 dímelo. ¡Ay! ¡Se va a ir la lluvia, se va a ir, se va a ir la lluvia! ¡Eso fue una bendición, señores! ¡No importa! El trabajo que hacemos nosotros por este, con mucho cariño. ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Así! ¡Ajá! ¿Cómo te gustas? ¡Soranecito por ahí! ¡Y el grito, el bloque más alegre! ¿Cómo se llama el bloque? Me está por el fondo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, ¿no será bloque rompe-K3? No creo, no, no creo, ¿no? Bloque Primos de Oro. ¿Dónde están ellos? Ahí va la mano, caramba. ¡Ajá! Oye, tremendo el viento por acá. Oye, qué lindo calorcito, ¿no? ¡Primos Bolívar! ¡Bloque Coquetos! ¡Bloque Rompecorazones! ¡Bloque 100!